¡Saludos a todos! Damos inicio a este capítulo de esta obra maravillosa llamada Hunters Hunter, capítulo 345. ¡Disfrútenlo! ¿Es que acaso no puedes liberar tu aura? No, estaba bien cuando estabas conmigo, probablemente no puedas volver a verla nunca más. ¿Significa que has vuelto a ser normal? ¿No es suficiente eso? ¿Recuerdas lo que me dijiste? Peleaste, preparado para dejarlo todo atrás. Y volviste a la normalidad. Si quieres más, tendrás que pagar un precio. Deberías estar feliz. Esta es una gran ocasión para ti, para pensar qué quieres hacer. ¿Acaso no querías viajar con Jin? Oh, bueno, suponiendo que pudiera usar a Nen, podría haber ido con él. ¿Por qué? No puedo explicarlo bien, pero realmente no quiero conocer a Jin. Mi meta era solo encontrarle. Supongo que me di cuenta de eso cuando lo conseguí. Hablamos mucho, y fue muy divertido. Y estaba muy feliz, hablando con él sobre lo contento que estábamos por encontrarnos. Pero al final Jin no es tanto como un padre, sino como un familiar increíble del que solamente he escuchado hablar. Eso es cierto, Jin no estaba hecho para ser un padre. Siempre has dicho eso. Entonces supongo que somos parecidos. Seguramente yo tampoco estoy hecho para ser un hijo. No, lo siento. No quería decir algo como eso. Solo intentaba decir que Jin es de lo peor. Ja, 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 ja. Lo sé. Supongo que no fue una buena continuación. Yo me sentía como... Quiero estar detrás de él porque es mi padre. Pero si pudiera usar a Nen otra vez. Y sentir la fuerza y el esplendor de Jin por mí mismo. Creo que habría pensado, quiero seguir adelante. Pero cuando lo conocí, todo era muy caótico para mí. Y cuando volví a ser normal, no podía sentir su aura tampoco. Y volviste aquí, así que podría estar contigo. Bueno, desde que estás bien y volviste a ser normal, bienvenido a la realidad. Desde que has estado trabajando como cazador, has estado exento de un montón de cosas. Todo este papeleo. ¿Sabes cuántas quejas del gobierno he recibido? Primero, escribe un informe sobre las actividades desde ahora en 8 a 10 mil caracteres. Luego, escribe un registro de cabera de 30 hojas. También tengo cuatro semestres de exámenes y textos de la escuela por correspondencia. Para conseguir un certificado de tu habilidad actual de aprendizaje para la oficina escolar. ¿What? ¿Todo esto? ¡Qué molestia! Lo tienes fácil. Los niños que van al colegio tienen 100 veces trabajos más. Hemos estado hablando mientras no estabas, ya que Pariston te reconoce como el número 2. No tenemos ningún problema con que seas el número 2 para Beyond. Aún así, hemos separado a los que no quieren el dinero y a los que sí quieren el dinero. Hmm... ¿Y bien? Para evitar confusiones, hemos acordado no hacer caso a tus órdenes. Hasta que todos hayamos decidido coger el dinero. Jajaja, bueno. Como sabes, todos hemos sido contratados por Beyond a través de Pariston. Sería más fácil de entender si dijésemos que somos cazadores temporales. Así que cazadores temporales. No me importa si nos odias por eso. Incluso como un grupo, no estamos a la par de un cazador de estrellas como tú. No mientan. Sois especialistas, ¿verdad? La única razón por la que se compitieron en cazadores fue por este viaje. Cada uno de ustedes tiene una habilidad necesaria para ir al mundo oscuro. Con Beyond como líder. Esto ya ha sido planeado con mucha antelación, ¿verdad? ¡Cómo lo supo! ¡Qué molestia! Tener a Pariston como vicepresidente fue solo otro papel para mantener el balance de poder intacto. Para dejar a Pariston tener el auténtico negocio. Mientras extingía a Netero como presidente. Él todo este tiempo estuvo esperando y afilando sus garras. Se necesita de su fuerte determinación. Y también de sus habilidades que darán confianza. Un verdadero cobarde no iría al continente oscuro solo por dinero. ¿No es así? Esto es tan irritante. ¿Podría terminar odiando a alguien por primera vez? De todas formas, todos nosotros no son solo las 10 personas de aquí, ¿cierto? Dile a todos que yo pago por adelantado. ¿Acaso me estoy preocupando? ¿Eso acaso era una orden para mí? ¿Qué es lo que haré con aquella persona a la que tanto odio? ¿Qué seré capaz de hacer? Si todos van a hacer esto, no tengo problema sin coger el dinero. ¿Qué? ¿Te estabas conteniendo por tus amigos? ¿Acaso me pedirás mi número de cuenta? Por supuesto. ¿No respondes? Bien. Dale el dinero a Billon. Seguramente lo gastará alegremente. ¿Te das cuenta de cuántas personas hay en verdad? Ya te lo he dicho. Billon prometió 1.5 millones al grupo de ejecución. Y 2 billones al grupo de soporte. Para darles el doble, los mejores cazadores tienen muchos recursos. Pero, ¿ir tan lejos para conseguir la autorización de para esto? Necesitaremos una cantidad ridícula de dinero solamente para el equipamiento necesario para el continente oscuro. Y obviamente vamos a tener beneficios de todo esto. Este tipo sí que está chalado. ¿Tanto dinero tiene? Mmm, chicas locas. ¿Desean alguna bebida? Yo invito. ¿Desean conocer un lugar interesante? Sé que les gustará. ¡Guau! Pero si es un hotel gigantesco. Sí, es propiedad de un príncipe. Bienvenidas. Sentaos. ¡Qué bonito lugar! Quiero escuchar todo tipo de historias. Para evitar perder contacto con el mundo a mi alrededor. ¿Vives aquí por ti mismo? ¡Ja, ja, ja, ja! Llamo a la gente que le gusta esto. Así que no estoy solo. ¿Qué queréis tomar? Vengan, pasen por aquí. Sean bienvenidas. Nos encanta tu hotel. Esta noche nos la vamos a pasar muy bien. ¿Perdón? ¿Qué dices? Bueno, supongo que hasta aquí llego. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado con esas mujeres? Solo les importaba el sexo. No sabían de... Historia, literatura, liga española, fútbol, golf, ballet. Unas ignorantes. La próxima vez comprueba si saben cuál es la capital y los nombres de las casas reales. Y gobiernos. Al menos deben saber eso. Eso es lo mínimo que deberían saber las personas. Si despelleja un cerdo o un mono es solo una disección. ¿No es así? Lo que quiero es un poco de inspiración artística que traen los jóvenes cuando enfrentan situaciones extremas. Bueno, trae a las dos siguientes mujeres. Rápido. Así que firme el contrato como te he dicho y trae a Beyoncé para que lo firme también. Dile que si rompen las reglas, aunque sea solo una vez, pasará el resto de su vida en prisión. Sí, lo entiendo. En el peor de los casos, no quiero imaginarlo. Pero si ocurre y empieza una revuelta al llegar y empieza a reclamar lo que encuentre como derecho propio y todo esto se llega a saber en el mundo, te puedo asegurar que ninguno de ustedes tendrá un futuro brillante. Sí, lo he entendido completamente. Lee esto. Ja, 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 ja. Es tal como te he dicho, ¿verdad? Sí, pero como puedes ver aún estás cautivo y tus movimientos están completamente restringidos. Vas a vivir en una habitación supervisada 24 horas al día. Cuando salgas, muchos supervisores te acompañarán. Se te obligará a llevar un anillo con un dispositivo de rastreo para saber tu posición en todo momento. Controlaremos y censuraremos tu comunicación con los demás. Durante el viaje no podré ir contra la organización de ninguna manera. Mmm. Todo objeto que se ha encontrado por mis acciones será devuelto al B6, teniendo en cuenta que todo medio de comunicación está prohibido. Bien. Bueno, son unas peticiones razonables. No tengo ninguna objeción. ¿Entonces vas a firmar? Con esto has conseguido el visto bueno. Hay tres cosas aparte. Capacidad. Significado. Contrato. ¿Qué harás con el príncipe después de que consigas los ojos? Mientras tenga de vuelta a mis compañeros, no necesito nada. Tendré que hacer las mayores concesiones de todas formas. ¿Y si no deseas hacerlo? Han sido dos personas que me dijeron que no se vendirían aunque muriesen. Ambas cambiaron de opinión sin haber muerto. Estoy seguro de que el príncipe hará lo mismo. Bueno, eso sería genial. Con todo esto podemos ver que la oscuridad del continente oscuro arroja una sombra sobre la gente. Bien amigos, hasta acá el capítulo 345. Recuerden dejar su valioso like y suscribirse y activar la campanita para más contenido de Hunter x Hunter. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau.